Comenzamos con el primer tema dentro del nuevo bloque de seguridad y justicia. ¿Qué es el eje de seguridad? Candidato Luis Alberto López Cañero, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo mejorará la seguridad en el municipio? Bueno, muy buenas noches a todos. En el tema de seguridad, nosotros, el equipo de Movimiento Ciudadano, lo que primero vamos a hacer es depurar a la policía municipal. Ahora, se tendrá que mandar a la academia repartido. El total de los elementos de policía se va a dividir en dos. La primera vamos a enviar a la academia para que pasen los pruebas de confianza y así sucesivamente. Al momento de hacer la reclutación, solamente lleguen los elementos que ya tengan pruebas de confianza y por lo tanto, el permiso de un sobrano de fuego. En ese momento, los ciudadanos van a entender que tienen una policía capacitada y honesta. Paso número dos, tenemos que subir el salario de los elementos de seguridad, tenemos que dar la protección de seguro social y todas las prestaciones de ley. Al momento de hacer esto, también tenemos que utilizar la tecnología. Paso número uno, cámaras de vigilancia. Paso número dos, botones de pánico en todos los parques y escuelas del municipio. En ese sentido, tendremos que también hacer una coordinación con la policía estatal y con la guindarmería para que ellos hagan el trabajo que les corresponde. La policía municipal solamente previene y auxilia y la policía estatal y federal son los que van a realizar el trabajo para delitos de alto impacto. Buenas noches a todos y bueno, pues la propuesta principal de parte del equipo que represento es hoy apostarle a la capacitación de los elementos de la policía municipal. Indudablemente existe un gran porcentaje de que al momento de, como primer respondiente en una detención ante la comisión de un delito, no sepa cómo hacer su trabajo en policía municipal y esto trae como consecuencia que cuando llegue a la puesta a disposición ante el juez de control de manera inmediata, pues sale en libertad, no hay protección a la víctima porque obviamente el primer respondiente que es el policía municipal no está capacitado y no sabe cómo hacer su trabajo. Sus IPH no se encuentran, por supuesto, debidamente realizados. Ante ello, es importante que se apueste a la capacitación de ellos, por supuesto, también incrementar sus salarios. De la misma forma, traemos la propuesta de que sean tres turnos, no dos, son seres humanos y también deben de descansar. Así también, dentro del área de justicia, la propuesta siempre ha sido la creación del juzgado municipal para poder hoy resolverle la ciudadanía en asuntos de menor cuantía, pues esos conflictos que llevan a un juzgado el distrito judicial que está por demás asurado. En nuestro equipo pretendemos, al igual que las propuestas de los compañeros, la capacitación de los policías de manera continua, las certificaciones que requieren, asumidas obviamente del costo del ayuntamiento, el turno de 24 por 48, y también la colaboración de las policías, lo que es la unidad del Estado y lo que es la gendarmería. Pretendemos que la policía municipal solamente trabaje dentro del municipio y fuera del sentido de delincuencia organizada, apoyarnos con la gendarmería. De la misma forma, sugeridamente vamos a solicitar la rotación de los altos mandos cada seis meses para evitar cuestiones de otro tipo. Y sabemos en la zona en la que estamos, que es de el triángulo rojo, y por esas cuestiones de seguridad, rotar esos cargos. Las cámaras de vigilancia en los puntos estratégicos, como debe ser el mantenimiento de las mismas. También el fortalecimiento del programa del vecino vigilante. También consiste en más de seguridad de las cámaras de vigilancia ver la forma en que los mismos vecinos conchurren con la policía. Y eso sería de manera discrecional. Esa información sería restringida. Por el tema de justicia, unamos por el juzgado municipal con personal suficientemente. ¿Qué explica en este término de septiembre? Buenas tardes, gracias por la pregunta. De entrada tenemos que recuperar el fortalecimiento para la seguridad del programa federal que los diputados de Morena de este país destruyeron y quitaron, desacendiendo a todas las víctimas de delito y a la ciudadanía de Tepamacho. Este programa de fortalecimiento vamos a recuperar a través de los diputados federales del PAN y del PRI, para el cual vamos a multiplicar el número de policías que en Tepamacho. Vamos a pasar de 40 elementos a 120 elementos. Vamos a dar un aumento del 20% en nómina a los policías y va a ser un rubro más o menos de 14 millones de pesos anuales y vamos a contratar una póliza anual de 6 millones de pesos para que puedan adquirir prestaciones de ley como seguro social y seguro también de vida para ellos y cuando quedan en el marco de sus deberes, su familia esté protegida. Tenemos que capacitarlos. Tepamacho a la mano de la localicia será la primera policía del estado de Puebla que esté capacitada en atención de primeros auxilios a parte del primer respondiente y que tienen bien el informe del policía homologado. Tenemos que certificarnos a través de la ley de mérito Universidad Autónoma de Puebla como primeros auxilios porque ellos son los que siempre llegan primero o en su mayoría y luego no saben qué hacer. Y así mismo dentro de la seguridad de Tepamachaco vamos a recuperar el cuerpo de bomberos donde también tendrán considerado un sueldo en la presidencia, tendrán considerado su seguro de vida, su seguridad social y así también tener cámaras como lo hemos hecho en otros lados donde las cámaras no solo lo monitoreen en la presidencia, sino que las cámaras tengan un código QR donde la gente pueda monitorear las cámaras de su sitio. Muchas gracias. Buenas noches amigos de Tepamachaco, buenas noches amigos de Correo y de Reino. Muchas gracias a los usuarios que hoy tenemos. La respuesta se basaría en tres ejes principales del equipo de Partido de Nuestro Solidario que está proponiendo. El primero es crear la policía comunitaria. Segundo, crear la casa de la víctima. Y tercero, la dignificación de nuestro cuerpo policial. Cada uno de estos ejes nos va a ayudar a crear un círculo virtuoso que nos ayude no solamente a crear seguridad, sino también estabilidad económica en nuestro municipio. Acordémonos que cada uno de los policías que hoy tenemos, no todos están certificados, no todos tienen su portación de armas. Por lo tanto, es un impedimento para que exista una licencia colectiva de portación de armas. Por lo tanto, nos debemos de auxiliar de los que ya tenemos hoy. Y aparte, tener mayor capacitación a vecino vigilante, que puede ser una célula importante de vigilancia. Siempre y cuando los capacitemos y seleccionemos correctamente como si fueran nuestros policías. La casa de la víctima está dentro de la ley. De hecho, tenemos una ley que se llama la ley de la víctima. Entonces, vamos a hacer que esta casa funcione en realidad, sobre todo para que nos den números reales de lo que está pasando en nuestro municipio. Y la tercera, la dignificación. Obviamente, nuestros policías se van a corromper y van a entrar dentro de la corrupción, ya que no existe un sistema de protección para ellos y su familia. Buenas noches a todos, a los candidatos. Mi pregunta va dirigida a Lalo, en torno al tema de seguridad, que está a favor en caso de que no funcione lo que andas mencionando, pero respecto a estas propuestas de campaña en materia de seguridad, ¿estaría a favor del mando único? Yo creo que de Camachalco, Javier, gracias por la pregunta de Camachalco, no necesito un mando único, necesita la cooperación entre los órdenes del gobierno y entre las corporaciones policíacas, también la Fiscalía del Estado. Yo creo que también tenemos que recuperar, a través de un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la valorización de los vecinos que estén involucrados a través de la operatividad de cámaras, que ellos también controlen, el rescate de espacios públicos, la inversión en la prevención del delito, donde meten las cámaras, los drones, el equipamiento, la capacitación. Yo creo que con eso tenemos que salir. No obstante, el ejercicio de la armonización de los tres órdenes del gobierno es importante, pero de Camachalco va a salir desde nosotros, y nosotros con el tejido y el apoyo de la sociedad. Buenas tardes, candidatos. Buenas tardes a todos. Esta pregunta va para el candidato del movimiento, señor Ramón Luis López. En conocimiento de que la seguridad es integrante en nuestro municipio, por todo el desastre que ya se ha hecho, y nacionalmente después de ya estos 15 años que se ha degradado la seguridad pública, nosotros tendríamos en cuenta que se podrían unir los tres órdenes del gobierno. ¿Ustedes qué harían para que eso pudiera ser posible? En un momento dado, todos los del gobierno municipal, estatal y en general, podrían hacer un solo órdeno de seguridad pública aquí en Camachalco. Bueno, antes de nada, creo que lo que primero tenemos que hacer es ordenar la mesa. Y entonces, lo que tiene que ser el municipio, antes de hacer un convenio o algo con la policía estatal o el gobierno federal, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer? Lo que vamos a ofrecer es orden. Vamos a organizar la policía municipal, vamos a darle las herramientas para que se vuelva una policía centriable y al mismo tiempo, ya cuando estamos ordenados y hay una policía que hace su trabajo de acuerdo a lo que le corresponde, ahora sí, vamos a hacer todo lo posible para generar los convenios pertinentes para que tanto la Gendarmería como la policía estatal podamos trabajar en conjunto para que salga adelante bien en el municipio. Candidata, además de la certificación de la policía y de la correcta instalación del Código Nacional de Procedimientos que usted bien mencionaba, ¿qué otros programas de desarrollo para la prevención del delito se podrían promover en esta localidad? Bien, también hemos pensado que es importante que se proteja a la víctima de algún delito a través de un centro de atención de justicia ciudadana en donde pueda contar también con abogados que le puedan inducir de cómo presentar una denuncia, de cómo ir a la fiscalía para poder hacer su trámite correspondiente. Indudablemente hoy quien menos está desprotegido en ese sentido es justamente el ciudadano porque muchas veces te roban el vehículo, te roban el comercio, no sabes qué hacer, vas justamente ante las autoridades correspondientes, te atienden de muy mala forma y por supuesto como no sabes te vas y eso queda totalmente impune, ni siquiera la denuncia llega. Entonces parte también de las estrategias que nosotros utilizaríamos es justamente el centro de atención de justicia ciudadana donde hay abogados especializados en ello para poder erradicar la baja de la presentación de denuncia. Muchas gracias por su respuesta.